Y cada noche te persigue, y soy el amor que por ti ya no vive. El que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor. Yo soy el amor que por ti ya no te da la vida, yo soy el amor que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que besa cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para volerte, y estoy aquí, aquí para volerte. Y estoy aquí, aquí para volerte. Y yo soy el amor que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que besa cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para volerte.